Lástima, aquí estamos nuevamente, saludos y asados Estamos listos para darle al Doom Ya compadre, han pasado muchos días weá, sin jugar Doom Y vamos a terminar esta weá, de una vez por todas Porque hacía rato nos habíamos quedado apegados, no sé en qué level De que íbamos bajando, íbamos a destruir el laboratorio Me acuerdo que nos habíamos quedado en que me mandó un robot a destruir la base secreta de una mina Bueno, aquí estamos nuevamente, pero ¿saben qué? Esta weá, yo creo que aquí quede guardada Pero para que partamos bien, esto tiene que ser así Reiniciar misión Sí, porque aquí estaba jugando Así que, vamos a partir de donde quedamos realmente, entrando a la base Ah, se pega, esto pasó después de que el robot nos mandó a un asesor Y bajamos Y cuando bajamos, teníamos que destruir los complejos de la mina esa que estaba como pita en la cabeza Y con él, en medio de contener el poder del pozo Tenemos un plan para enviarte a mí Venga, será tu guía durante el proceso Ya compadre, estamos acá en Doom y lo vamos a terminar de una vez por todas Porque ya ha pasado mucho tiempo, le he dado mucho rato a este jueguito Hasta me compré el Overwatch por ahí, bueno, para probar esa weá Oye, es lo que personal, es lo personal del Overwatch Que, bueno Las operativas principales Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central Para mantenerme en pleno funcionamiento se refieren 2,4 teravatios de energía Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme Así que te explicaré el proceso Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad Ya Ya que hablaron todo el diálogo del juego de video Doom Vamos a dedicarnos a pasar el juego Aquí tengo entendido que hay como un secretillo Que parece que no sé si lo puedo agarrar A ver, puta, no puedo pasar pa ya A ver ahora Creo que es pa' acá Bueno Y aquí hay un Doom Space Marine Eso es de juguete Ahí está Ya compadre, este ya lo habíamos encontrado antes Aquí tenemos que bajar Y creo que van a empezar a salir unos cuantos IMP Que los vamos a destruir rápidamente Para poder seguir avanzando Vamos a ocupar el rifle de pulso con un para hacer los pedazos Acá está Ya compadre, ¿quién quiere pelear? ¿Usted quiere pelear? ¿Alguien más? Ya compadre Llegamos avanzando Y ahí con los secret Vamos a hacer pedazos Todos los demonios esta noche Aquí en el juego del recuerdo Porque vamos a terminar de una vez por todas Doom Bueno, aquí es donde habíamos quedado recién Donde cacharon que yo ya he dejado guardado Y lo que tengo que hacer es desactivar todas las defensas Cuando este compadre quede el robot Es como la unidad central de proceso Vamos a pelearle aquí un ratito Tranquilo El guán que venga lo va a hacer pedazo Vamos, déjame la mano Hasta que se caigan todas las armas Ando con cana de gastar palo y día Ahí, abrigamos una super bella ¿Qué es G, guán? Para poner a este demonio en su lugar, guán Están como muy várselos, guán Ya Entonces Matamos a todos los demonios Que habían aparecido al haber Desactivado esa guá Que como que le va evitando inteligencia al robot Al Vega Entonces tenemos que desactivar 3 Ahora vamos a ir desactivar 1 Creo que por acá está, guán Hay que buscar un raleo No, no me acuerdo Buscando, buscando No, 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 no No, no, no Me sentí como uno Spirit, spirit Oh, me apareció el símbolo de fuego Ahí Ya seguimos buscando ¿Dónde estará? El otro desactivador del cerebro central de esta hueá. Es que me cuesta, a ver, ¿por qué era para agacharse una? Ahí, un placer. Ya, pero igual no pasa por ella, sigamos buscando, ¿no? Aquí está hueón, ya que quede la cagada. Vémosle compadre, vamos a hacerlos cagar con la Chainsaw, o no sé, no me acuerdo cómo se llama esta hueá. Ya, una más entonces, me imagino que esto es para acá por el otro lado, no veo demonios por el reloj. A ver, no tengo la brújula, la brújula me dice que es para acá, vamos para acá, allá, Nacho. Ya, hay que abrir. Ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables, recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. Aquí, acá es la cagada, hueón. Está compadre, voy a gastar balas. Gastar balas como enfermo la cabeza, no me interesa hueón, la hueá de estar matando por el relojula, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Qué demonios, qué hueá. Vamos a comer ya hueá, hasta que aparezcan todos los más brígidos hueá. Ya, pues ahora no restan Demons, allá ya no hueanes A ver, vamos a aplicar acá Otro más Ya, la brújula me dice que está todo ok Que está todo perfecto y tenemos que buscar otro punto de desactivación Que sería por acá, por acá, por acá, por acá, tapa ya para arriba Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3 Es importante que mantengas la carga Un compañero de nivel 3 no generaría el pánico Tú tampoco debes No, 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 no Usamos demonios como armas para un futuro peor Una granada O esos hueones, hueón Lo único que me molesta, hueón, salazo, hueón, es que andan con el escudo como siempre, hueón Voy a tener que matar demonios, confirmo nomás Estoy jugando a matar nomás, hueón Porque es sábado de videogames A vos, chancho, te vas a matar con double barrel shotgun Ya, estamos con 94 energías, hueón, estamos medio para la cagada Llaga azul Vamos a preocupar ahora de buscar energía, hueón Tenemos almada Perfecto Esta va como que abajo en un momento Mira que bonito Y donde caí, hueón, no tengo idea, hueón Aquí no había estado Aquí un padre no había estado, hueón Mira lo que encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Un monito del Doom Y eso fue pura Suerte, vamos Las primeras pruebas de los circuitos protogasmáticos de Vega Mostraron temperaturas superiores a los 1,2 megapíles 173 veces más que la superficie del sol Para contener este calor Se construyó una enorme estructura ultra refrigerada Para alocar los kilómetros de circuitos Y millones de centros de procesamiento de Vega Vamos a ver Estás ante el único sistema de refrigeración de cebo absoluto jamás construido Llevo años perfeccionarlo Destruye los cuatro generadores refrigerantes Cuando hayan dejado de funcionar Mis sistemas principales deberían empezar a fallar Ya entonces tenemos que destruir los cuatro refrigeradores No sé cuánto Ahí destruí uno Y obviamente van a ver a ser mono Acá a guayar un rato Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Bien! ¿Cómo cambio el arma para que...? ¡A ver! ¡Ah, ya! ¡Ya me acordé! Con la R la cambiamos ¡Perfecto! ¡Para dónde es usted, señor! ¡Mira vos, weón! ¡Qué me voy a apuntar en el aire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ustedes vieron que había un hueón para acá, weón? ¿De dónde se metió, weón? ¡Vamos! 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 para acá, vamos a hacer superación, que tal, ya vamos a poner aquí a la brújula entonces ya que no, tanto mancus, municiones escasas, ya, se nos ha acabado esta hueá, vamos a obligar, la del cuerpo podríamos obligar, se nos están acabando las balas, compadre, que vamos a hacer, mire este otro hueá, un baronfiel, son más duros, que cachan para esto, y mire este otro hueá nos reía, y 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 que fue eso? que fue eso? y y y y against se vuelvan arañándome estamos bajo energía vamos a tener que reajustarnos ahi esta la otra wea, nos vamos a llenar primero ahi esta el otro que me falta a ver 3 de 4 nos vamos a llenar bien aca vamos a buscar algo de energy para quedar bien para la mocha digo yo ya me parece correcto a ver a ver vamos a ver si les ha gustado un plato que esta ya rea ya tengo una parece ya esta esta destruida aca abajo no hay nada mas energia parece no eso sirve de plasma aqui hay hp hp demolet vamos a obligar supermanching ya puedes acceder a mi nucleo para completar el proceso cacha lo que hay aca donde esta tu nucleo where is your beam mira mira tu justo cuando tenia ganas de pelear justo cuando tenia ganas de pelear se me desaparecieron todos los demonios se me desaparecieron todos los demonios se rajaron ya pa donde es la moya ahi esta dice que para aca la brújula para aca para aca pa ops es para aca espera weah esos temas que va a pedir entonces hay algo que quiero acordarme bien weah antes de seguir avanzando la B fucking gun es la T y la chance i chance o es la G ya con estas dos porque tengo ganas de matar weah aca y como paso para allá ahora dice que para allá es la cosa aca hay un panel de control aca el tren de abajo te llevará a la entrada tengo que tirarme? bueno tendré que tirarme entonces o así ya no hay nada más que hacer algún secret que revisar shes 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 no a ver veamo aca hay una aca hachad nó歩 se quiera avanzar y matarlo a todos copadres vamos vamos por la BFGzin Acceder a mi núcleo, debes eliminar la amenaza demonica de la sala de delante eliminé bola vamos cacodemon ven cacodemon alguien más oye pero ahí se venía a pelear uy me dio como un miedito no tienen como para las cornets necesito algo más de energía y ahí dice ya wean me tienen tostado voy a levantar la media que de acá wean no me puedo mover déjenme moverme a donde chucha me metí wean ya sale padre necesito energía estoy en 15% monta el pala corneta lo único que tengo que aplicar en este momento es te y me fucking got no 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 dame 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 harto poder compadre porque son muchos monos wean venga para acá va a caer ese martillo un poco la zona mucho mono mira la media cagada tenemos así sigue matándome hay muchos monos en este nivel mucho mono ya compadre volvamos a la guerra para poder acceder a mi núcleo, debes eliminar la amenaza demoníaca de la sala de delante y la vamos a eliminar no hay problema ya compadre hasta que se caen todas las balas pero mira la media, son re monos po weon, que onda weon como que los buenos ya cero respeto con player po weon cero respeto con el jugador no weon no weon vaya no era cero respeto con el jugador cero respeto con el jugador por culpare como es la weon weon como es la weon weon al final del tren no hay ningún regalo weon cero respeto con el player compadre cero respeto con el player compadre concentración compadre nivel dios ¡Vamos! 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 está bueno que subo aquí ya wey, vamos toma one, bitch uff, al fin sacaron wey, ya vamos, vamos seguimos avanzando entonces ya go porque hay río por todos lados porque son esos típicos zombies weones que andan weyendo por ahí ya están acá abajo toma wey parece que no queda nada más, sigamos el punto de control que nos dice donde tenemos que ir la brújula ya compadre, se abrió esta weá miren que hermosa la gráfica esta weá miren esa gráfica hermosa miren estoy perdiendo capacidad de memoria control de funciones neuronales mínimo la misma música es como música de guía que es la cagada que hermosa la gráfica la tierra estará al infierno hemos ajustado tu destino a la ubicación del bozo usa el crisol para apagarte entonces, el portal de mar desacenará para siempre démosle entonces si, eso es lo que quiero si, eso es lo que quiero si me recuerda la puerta que me abrió para el cyberdemon mmmmm vamos destruye los procesadores neuronales de vega sobrecarga el núcleo de vega ya hay tres puntos que quieres activar entonces todos los juegos de hoy en día es una prueba weón si la weá es muy fácil si lo único brígido weón que tenis que pelear con mones weón así que te ponen vamos ahí va uno listo estamos haciendo más weona esta super super mega inteligencia mundial miren como se va destruyendo la mente maestra el famoso vega ahí sacamos otro saben que? tengo punto de mejora de armas weón antes de apretar esto y destruir este weón vamos a ver que tenemos acá weón de repente weón la arma la podemos mejorar o no? como por ejemplo a ver una que me gusta harto es la rotor gatting ya esta weón ya a ver esta weón está lista 0 de 5 ya está lista está lista está lista la weón está lista está completa la weón está lista está lista esta weón le falta este es el fusil de plasma no? si un brol ampliado aumenta la cantidad de calor que se puede contener lo cual da más daño potencial y esta weón aumenta el tamaño de la detonación de la bomba vamos por esa vamos por esta vamos por esta los demonios alcanzados por la bomba aturdidos quedarán aturdidos más tiempo vamos compadre ya listo tenemos fusil de plasma completo tenemos la ametrallada lista tenemos esta weón lista peso ligero ya adquirido ya nos quedan 7 ya S comprar y nos quedan estarían quedando 4 no más este me pide 6 este me pide 6 este me pide 3 metralla afliada afilada los demonios alcanzados por la detonación recibirán más metralla le dará daño continuo se reduce el tiempo para poder fijar un objetivo ya la detonación a distancia ya esta weón ya no alcanza al final nunca actualice esta weón pero ya filometica más esta vamos a darle a ese no 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 este de acá recuperación más rápido ahora son 6 ya entonces weón detonación a generar un mayor explosión del misil la detonación a este ya ya compadre nos quedamos con el traje pretor weón a ver tenemos todas las las runas bueno al menos tenemos varias el traje pretor esta completo no pues ya tenemos uno no y me piden 4 ya compadre el traje pretor se quedo stand by continuamos el proceso está completado el traje pretor no 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 vamos a seguir hasta el final acá porque ya ha sido demasiado y aquí parece que vamos a llegar al final del turno así que pase lo que pase lo vamos a terminar al destruir a vega has creado un portal directo al corazón del infierno ahora debes abrirte paso hasta la fuente de potencia de la unión aerospace corporation conocida como el pozo el crisol te permitirá absorber y contener la energía del pozo forever ya compadre terminemos esta buena exportador que ya ha sido mucho huevo esta hueva va a hacer hasta el final me ha terminado el juego huevo mal que esta cagada vamos estamos en el pozo in the hell no? mira la hueá terrorífica compadre estamos in the hell accede a la catedral del pozo vayamos compadre esta huevada creen que da miedo huevo no da miedo huevo esta huevada no da miedo un simple video game mmmm si esa huevada como que te queda mirando cachai ah ya me acordé de este nivel huevo este es el nivel donde hay que ir peleando y hay que ir bajando cachai hay un monito del doom po huevo la pregunta es por qué hay un monito del doom ahí huevo huevo ya compadre aquí lo único que sé que tenemos que ir bajando me estoy acordando de todas las chambonadas que juguante ahhh y ahora vamos a dejar la cagada bien desde lejos huevo antes de ir a pelear con estos clones con estos payasos nos vamos a reventar a todos huevo madre huevo cachai huevo en 5 huevo cachai 2x1 que tal? a ver vamos a ver por acá a ver que hay man más armor más bala ya aquí para la motosierra adquirido y portales wow a ver viejito que te pasa? que te pasa viejito? que te pasa viejito? que te pasa viejito? que de dolor? que de dolor? yo le voy a dar dolor un poco padre con la double barrel shotgun ustedes venga para acá miren estos hueones eh son muy duros chau con ellos tanto hueón que hay acá eh que tal una granada pero estos hueones son muy duros no les puedo dar por acá no hay que darle la espalda a estos hueones para que caen los lobos son como una como una de estas hueas estas pulquitas de mar toma man estas calaveras culias guan 6 que compadre lo podemos hacer pedazo con esta huea abre la boca compadre si te voy a meter una mensabala 2x1 2x1 Oh mira ahora sí se los come aquí viene un mancus otro mancus venga para acá pasen el corazón tráigueselo y se va la concha de su madre Me cae en esta arma weón, ya yo por aquí vi un weón que andaba con esa onda de punta mujer de arma ya, pensé que haya visto uno de esos weónes que reígan a los demás. Entonces no hay nada más, a ver, vamos a estar quedando los portales. Estos portales están acá dentro de la pelea. Vamos a revisar el lugar a ver si encontramos algo. Como balas, escopetas, un poco de armadura. Ese no está weón. Está weón explotan o no? A ver. Si compadre, si explotan. Tenía una weón más. Vamos a esta weón. Y vamos a que echa el kibaseca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos weónes que son rápidos de matar. Vamos a probarles que acá tengamos que weón pegar con algún weón más duro. Así que. Va a salir luego el cacho. Vamos a ver con esto. Vamos a buscar el super dfg. Vamos a empezar empezando. Ya el final del juego del doom. Se supone La música como que me recuerda un poquito al antiguo Saben que es lo que estaba pensando Así sinceramente Para lo bueno es que están viendo la grabación Para la gente que no me sigue Que nadie más estaría viendo esta wea ahora Es que vamos a jugar al Doom Tengo una grabación del Doom por ahí Con un amigo que jugábamos cuando cabrón chico Y nos fuimos a la concha de su madre Tengo en el juego, recuerdo una grabación del Doom Con un amigo que jugábamos cuando eramos cabrón chico Saben que la primera vez que vi un weón en internet Fue en el Doom Lo único que les quiero contar Veamos si acá atrás está todavía el Quadramat Ya no está weón Vamos a tener que matar a estos weónes Oye allá a lo lejos se ven como dos soldados weón Estos weónes hay que matarlos con esta weónes más fácil weónes Más rápido Cachos lo que encontré Tanto monos weón, 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 weón Son puros cachos estas weónes weónes Ya, one shot, one kill Pa, 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 la cabecita La cabecita A ver si allá A ver si me mataron a estos weónes weónes A ver si me mataron a estos weónes weónes No recuerda la canción del Doom 1 weónes No recuerda la canción del Doom 1 weónes De aquí hay armadura Ya habíamos sacado la BFG La habíamos colocado por acá y la habíamos disparado por este lado A ver si me mataron a estos weónes Alguien me puede explicar que el weón murió con la motosierra Ya sigamos avanzando nomás Veamos que ya nos encontramos acá No nos vayamos a caer de nuevo por favor Alejandro weón Este nivel de droga edición con los videojuegos weón No te acompaña mucho Ya, ya, cago de nuevo Que estamos jugando esta arma picante Éstala ya 1, 2 Ya no te va a caer weón Porque ya te caíste acá weón Y todos los weónes no quieren verte nuevamente a tu pie ¿Pero qué fue esa weón? Pero si el weón... Pero weón, tenía que haber salto de nuevo Ya tu madre weón Y si sigo avanzando y si... Ya, no weón, chavón la weón No, chavón los monos y chavón la arma Vamos a ver si igual la puedo hacer, vamos Chavón tanto monos y tanto... Que la weón, cállate A ver, vamos a ver si esa weón es del juego O fue culpa mía Por acá fue la weón Y aquí sale cacodemon weón Los pain of soul weón Ya nada más Ya sale por cacodemon Y ahí viene el weón Lo matamos Cruzamos la weón Cruzamos la weón Uno, dos Ya, bien De nuevo, uno, dos Ahora llegó el weón Puta la weón, miren la weón que me había muerto Si, weón Están gastando ahora en weón Ya vamos Para allá es la weón Para allá pareciera que es la weón Escucha Weón, una de las cosas del Doom 1 No Para mí que de mi teclado estaba malo El Doom 1 era que Bueno igual encontré una weón Era que weón en los niveles del infierno weón Ya vamos para allá Ya vamos para allá Como que el loco flota en el aire Ya weón Ya compadre Entremos acá nomás Se parece como el lugar donde pedí Leotral Me recordó el lugar fuerte Tanto monos que veo Ya, bueno, hace todo, vamos No Vengo padres Aquí weón Quiero matar demonios Por doquier Hay un quad damage ahí weón No sé si tomarlo todavía Yo creo que sí Va a ser pedazos de estos demos Vamos a divertir un rato con los demos Y de ahí vamos a agarrar el quad damage La brújula me dice que es para acá Me dio ese cuello así Uuuu Cacha Como en el Doom 1 Ojo que en el Doom no había el de estos POP Sentí que un weón me está golpeando la espalda Ojo Tundo 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 Bueno, se vuelan, se vuelan, se bichas Toma T sought A ver No, si me hiciste la chucha weón Déjenme terminar el juego No Me voy a Impe weón Ahora el Rocket Launcher Rocket Launcher Mira todos esos buenos que vienen allá Eso, eso ¿Qué pasa? ¿Duele? Oiga, este se puso choro No, ya vamos para el lago de agua Ya, mucho mono No tengo munición, weón Uuuu, el chete de barrio está en pico, weón, no vale Ya, hora del quad damage Hola amigo Ya compadre, vamos a destazar demonios con la double barrel chet gun Uno, dos Venga para acá Tres Toma Ya, ni nada por acá, ni nada por acá Tumba, pimba Por acá tampoco Toma, pimba Nada más Sago el quad damage y ahora hay que olear con lo que tenemos Yo creo que a estos buenos no le vendimos a los copetazos, weón A ver, tolteo unos rocket launchers en el hocico para que se calmen, weón, son muy duras estas caipas, weón Estos pinky demonios Estos pinky demonios Esas es la weón que son pinky demonios Esas es la weón que son pinky demonios Todos pinky demonios Muérete conchita madre Tenis tostado Y todos estos MPs también son demasiado monos Y todos estos MPs también son demasiado monos Sale aca Oye, weón, llenemos monos, weón, que onda loco, weón, ahora los barros, Hellones Por todo el lado, weón, ya Va en elemental Va en elemental Va en elemental se llama ese weón o no? Hola, no hay nadie en casa Ya, po weón En realidad el juego no te deja, weón, parar de matar monos Vamos Pa' donde le voy pa' aquest No, se abrió una puerta, aca ya te llenan de nuevo y van a tener que estirar otra hueva más para que quede la caga oye que esta hueva parece una mina saben que parecen esos monos como del diablo 3 bueno esos monos del diablo 3 que estaban tirados hueva o sea miren no me acuerdo huevo no me acuerdo como sea menos un monos del diablo no del diablo 2 como un arma es que volaba bueno ya volvamos a la realidad ya colocamos el crisol activamos algo que no se que hueva es entrada del codice obtenido de facto esta para usar para ver y a ver que paso ahora aunque no se han confirmado los avistamientos de las criaturas se sabe mucho de las caricaturas esta dentro de las criaturas se sabe mucho sobre ella que ya bla 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 esta hablando de criaturas como la que como esta hueva esta hueva es como como excitante porque es como como bien ya para donde hay que ir ya que dice la brújula dice que hay que ir para allá vamos a meter más monos ya volvemos a la mocha entonces no se le puede permitir liberarlos al que le llega le llega a ver si sigamos avanzando con esta superarma vamos a limpiar un poco más de acá aunque no puede venga bueno no a pelear no se le puede permitir liberarlos no se le puede permitir liberarlos no se le hagan ¡Gracias! 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 Ahora estamos para el pico Si de energía compadre Le mancó acá arriba No se que haya aparecido después del mancú culeado este Me atestaron Hábera No se que haya aparecido No se que haya aparecido Por aquí No se que hayan No se que haya aparecido Triste ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hueá más chistosa! No sé por qué esa hueá me va a salvar Me salve sea lo que sea Sé que es una hueá que dice inmortal hueá Que es como para estar inmortal ¿Por qué no te metís tu ácido en la raja? Menos Baron of Hell conchito madre hueán ¡Oh! Había un cuantía mancha de arriba ¡Oh! ¡Oh! Oye esto... Brigio ¡Cuánto quedemos chau hueán! ¡Cuánto quedemos chau hueán! Y de ahí nos vamos a ver si nos comemos ese squad damage Debería ser para acá Bueno la primera hueá que voy a hacer Va a hacer comerme ese squad Bueno te vuelven a llenar Volvemos a activar este incensual Cada vez que llegan ¿Por qué no me llenan? Ya y ahora se ha llenado de los demonios Le dan de nuevo Allá se abrió ¿Cómo que cambia el mundo no? Está bien Ah ya, se abrió una puerta para que avancemos No Yo compadre el squad para allá O sea donde sea que tenga que llegar De ahí para donde la movía hueán ¿Para donde es hueán? Para allá dice que el agua me hicieron devolverme Bueno al menos llegue cuando siento energía ¿Qué onda acá? No caché Ya activé esa hueá de ahí Ya activé esa hueá de ahí ¿Y aquí qué onda? O todavía hay que saltar pajarón Nunca se me hace mueve el viejo Y cuando sea viejo voy a poder ver mis videos Vamos a poner la zona hueán de demonios Vamos a poner la zona hueán de demonios Mira allá Vamos a ver Es malo Vamos a pelear Aquí me tengo que quedar la cagada, parece un escenario de Parece un escenario de deathmatch Plasma carne, chau, da uno, vengan para acá La uno, po, hueones Son cabrones tampoco Este es plasma Bueno, dos por uno al menos Y de los duros, ojo Está con la adrenalina mi compadre Desalte Arriba Con los duros Esas es un escenario de tierra Pero bueno Ponemos el escenario de los trenes ¡Gracias! 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 ¡Vamos a reforma! ¡Gracias! Ya, tenemos que seguir avanzando entonces, algo para estimular el valor, un trago necesito. Y continuamos hasta el final del Doom, porque nos aceptamos en esta noche de videogame. Acá arriba nos van a llenar de nuevo, lo más probable. Calle. Calle compadre, entregaron todo el arma. De nuevo esta sensual, como este monstruo sensual, como que me causa para los signos de éxtasis, lo volvemos a activar. Bueno, la que lloro es la weona. Yo había un Quad Damage por acá, y a donde tenemos que ir ahora? Para allá. Vamos a ir con Quad. Puta que onda acá, que me hacen ver gráfica y voy a agarrar allá, vamos. Me prometieron muchas cosas. Y se fue la mierda el daño a Quadruple. Espíder Mastermind. El Espíder Mastermind no imaginé, nunca llegué a ser el último mono del Doom. Era un buen muy fácil de matar en el 2 mono. Aquí parece que no. Me está haciendo pedazos la weona. Pues... Puede ser tacos Más cara. Que un poco más que acercie. ¿Por qué? El Heo. Paso. La meeta, la meeta. Princesa. Deja. Encuentro. No. el agua como se da vuelta me pica caguemos, caguemos, afiar la chucha y aquí vamos a estar pegados harto rato porque no cacho cuál es la maña para matar a este hueón vamos a partir con los misiles porque como el hueón se pone cabrón después cuando nos tenemos listo a a a ¡Suscríbete! Toda una pelea de fuerza bruta weón, demoniola weón Cero técnica, cero weón Weón, le estoy rascando la espalda este weón Weón, le estoy rascando la espalda este weón Weón, le estoy rascando la espalda este weón Cagué Cagué ¡Ay, el monoculeado! Weón Weón, no hay alguna técnica para abrir a este weón O para esconderse él No sé dónde le da más daño la weón Es de la weón No sé dónde le da más Weón Weón Ya me tiene que parar con neta No sé dónde le da más 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 Ya, y para comer y para regenerarme, ni una wea, no hay nada, 40 energías, estoy para el pico y ya me voy a morir Me gusta la wea, guan que es agradable cuando lo cachai, guan como pueden matar a un mono wea Demone Ah, esperense un poco, en plena pelea no puedo actualizar mi arma, no sé, como que igual te dejen prepararte Ya esta agua, nunca la he hecho Esta wea ya todo, ya la wea me pide la máxima bs ya, ya está todo listo Bueno, esta wea debería ser un jefe de esos jefes que están en cualquier lado, guan No hay ni un ejacción mira donde estoy peleando ya es que esta guay que hay que bailar inteligentemente ya es que esta guay que hay que bailar ¡Gracias! Me fui a la B Me fui a la B, compadre Me fui a la B Ya acabamos inteligentemente, weón Pensemos un poco en la pelea Pero bueno, es Now Mario Rock, weón Pensemos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Has ganado, se acabó, has detenido la invasión y has cerrado el portal. Pero a cambio de un precio, Arjen pega toda esta operación. Verás, he observado tu trabajo y he llegado a entender tu motivación. ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Arrasar. Y quizá tengas razón, pero no podemos acabar con todo. Sin energía, Arjen, será peor. No espero que lo aceptes, pero con esto podemos seguir trabajando. Yo no soy el villano de esta historia. Es que no hay otra opción. Recalculando por la costatura final. Se acabó el tiempo. No puedo matarte, pero no dejaré que te interpojas hasta que volvamos a vernos. Había que terminarlo. Había que terminarlo. Cuento corto, weón. Estamos claros que va a ser un DOOM 2 y vamos a tener que enfrentar con ese robot culiado. Y ahora vienen estos magníficos créditos, compadre. Que weón, para mí, weón, fue lo mejor del juego. El Ciberdemon es como Mega Man. Mega Man, Ciberdemon. Ya, weón, lo terminamos. Al fin terminamos este weón juego, compadre. Cancha, el tamaño de la araña, weón, el tamaño de la araña, culiado, es terrible, grande. Bueno, como dijo el weón, matamos a Vega, que era el robot, la inteligencia artificial de todo, weón, la UAC. Y matamos a... No, bueno, nos deshicimos de la energía Arjun. Pero el robot culiado, como es inteligente, el weón se quiere quedar con la energía de alguna u otra manera. Entonces, por eso me quito esa weón, el Trisor. Y se fue, weón, y ahí nos volveremos a encontrar, en el DOOM 2. ¿Saben qué, weón? Buen juego, weón. Buen juego. Nada que decir con esta weón. Es un super buen juego, un super buen remake. Weón, la gráfica la baja. Weón, el... Weón, me teletransportó, weón, a la época de los 90, weón. De cuando mataban a los momos y toda la weón, weón. ¿Saben qué? Lo único que siempre he soñado, weón, un poquito más o menos, con ver otro DOOM marín, weón. Otro marín del DOOM, weón, peleando. Ahí como, va, 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 y la meja cagada, weón, y ayudándolo. Como que me apoyen. El Fogos, weón, el Fogos del Quake 3, weón. Ese weón, nadie sabe quién es, weón. O la mina que también sale en el Quake 3, weón, que es como una mina DOOM. Esos monos deberían haber aparecido aquí, weón. No, pero la gráfica espectacular, la zorra. Nada que decir. APFG. Cache el Arsenal de Armas, weón, del DOOM, weón. Puta, qué buena gráfica. Ahí está la bitch, que se convierte en la Speeder Mastermind. Que, weón, el traje, weón. Buen traje, weón, lo diseñaron bien, weón. Toma. Hay un Baron, al Baron of Hell le faltaron los cachos, compadre. Habían dos, el Baron of Hell y el... Habían dos, uno verde y uno rojo, weón. Excelente camión. Nada que decir. No me puedo que... Los mancoos, weón, de ahí no haberle dejado los dos ojos, weón. Como en el DOOM, weón. Jajaja. Más de algún modo va a salir con esa, weón. Y ese robot, weón. Como el Dr. Seymour, weón, de Capitán Futuro. Ese, weón, que era un cerebro que volaba en una, weón, robótica. Cache esa toma hasta la sopa. Y esta toma, weón, eterna, weón. Puta, qué buena, weón. Suéltame, weón. Toma. Muy buen juego. Y hasta aquí nomás que haríamos con el DOOM. En el jueguito del recuerdo. Agradezco por ver el canal, por ver la típica, weón. Es siempre que digo al final cuando termino un juego. Gracias por visitar el canal. Gracias por ver mi estupidez, weón. Y la raja. Ya tenemos DOOM terminado aquí en el jueguito del recuerdo. Así que se nos une otra terminada más. Bueno, estos juegos. Siempre voy a estar subiendo juegos de PC nuevo que voy a estar jugando a poquito. A todo esto. Y para los que juegan los jueguitos de 8 Git, weón. Los que jugamos Atari. Voy a seguir subiendo juegos de Atari. Sí, esa weá. Of course. Esta weá es porque, weón, estoy disfrutando los juegos de ahora. A ver qué onda. La raja, la gráfica. Y, weón. Creo que los juegos que tenemos que jugar. Aquí en el juego del recuerdo tienen que ser los mejores de los últimos que están saliendo. Así que ya, weón. Nos vamos. Le agradezco por visitar el juego del recuerdo. Y nos vemos en otro episodio. Y Henry House para algunos por ahí que están pidiendo. Que estén bien estimados. Gracias por visitar el canal.